Tercer pelea, mayores, división, 60 kilos, Rincón Rojo, de Capital Federal, Gonzalo Alfredo Díaz. Rincón Azul, de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Alejandro Daniel Blanco. El árbitro del señor Sánchez, cuatro rounds de dos minutos, tercer pelea, división, 60 kilos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Bien! 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 ¡No dule abajo! ¡No dule abajo, Gonzalo! ¡Hecho! ¡No dule abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ai va! ¡Siga abajo! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ya quieren, quieren. Voy a mover la sentinista. Para la dea. Hay que mover. Debo salir. Esos, dale. Esta es la esta. Debo salir. No. Debo salir de a vos, chico. Debo ir. No, viene. Ahí, 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 piedra. Bien. Vamos a hacerlo. Para adentro. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Claro, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sinco! 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 Renato, chile a Toni, si lo ves, se me puede ver arriba. En la pelea, ganador por RSC en el segundo round, Rincón Azul, Alejandro Daniel Blanco. Gracias.